Para ti, ¿qué es tener una buena salud mental? La salud es un estado transitorio que no conduce a nada bueno, porque la vamos a perder todos. ¿Qué es la salud mental? Pues un estado tan perfecto que es casi imposible de conseguir. Uno de cada cuatro jóvenes españoles entre 15 y 29 años ha tomado psicofármacos en los últimos 12 meses. Yo le digo mucho a los pacientes, mire, usted es muchísimo más valiente que yo. Usted está sentado ahí, yo aquí. Para sentarse aquí, hace falta saber. Para sentarse ahí, hace falta tener mucho valor y sufrir mucho. Problemas y trastornos de salud mental están en aumento y eso implica un reto inmenso para todos. Lo que más se ve son tres cosas. Primero, mucho sufrimiento. Desesperación, angustia, tenebrosidad, pesimismo, desgana. La palabra nada. No me apetece nada, no tengo ganas de nada, no quiero nada, no sirvo para nada, soy inútil, no puedo trabajar, no quiero hacer nada. La nada inunda la vida. ¿Qué es la depresión? Porque cuando la gente está mal o se siente triste, enseguida tiende como a categorizar lo que le pasa como es que estoy un poco más depresivo, un poco más triste, ¿no? Un poco más depre. Sí, un poco más depre. ¿En qué punto vas a ser una enfermedad mental? ¿Qué significa realmente estar en una depresión? ¿Y cómo se vive eso de dentro? ¿Qué características tiene? Pues lo vamos a explicar muy sencillo, muy sencillo. Todos podemos estar tristes, ¿verdad? Nosotros tres podemos estar tristes. Hoy no estamos tristes, ¿no? Pero a lo mejor esta tarde lo vamos a estar, o mañana, o no sé cuándo. ¿Y cómo sé yo que si tú estás triste, estás deprimido? ¿Qué diferencia en la tristeza normal de la tristeza patológica? La depresión es una tristeza patológica normal. Pues esencialmente en una cosa. La tristeza normal va y viene. Puede ponerse muy intensa y muy... Pero no te impide vivir. La tristeza patológica no consiste realmente tanto en estar triste como en no poder ponerte alegre. Es decir, que es más bien la antítesis. El problema es que cuando estás metido en el agujero de la depresión, no de la tristeza, no te puedes poner alegre. Entonces, lo que más se ve son tres cosas. Primero, mucho sufrimiento. Desesperación, angustia, tenebrosidad, pesimismo, desgana. La palabra nada, 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 nada. No me apetece nada, no tengo ganas de nada, no quiero nada, no sirvo para nada, soy inútil, no puedo trabajar, no quiero hacer nada. La nada inunda la vida de una persona depresiva. Y luego viene un coronario, una expansión de la nada, que es para qué vivir, no me apetece vivir, no tengo ganas de vivir, estoy desesperanzado, desesperanzada, desesperado, no se puede vivir así. Y eso implica un sufrimiento tan grande que las personas con depresión te dicen prefiero cualquier otra enfermedad que volver a tener una depresión. Así es que, doctor, sálveme y manténgame sin depresión. Eso es lo que quiere una persona depresiva. No sé si me he explicado. Sí, sí, te he explicado muy bien. El tema de la depresión, muchas veces lo he hablado con Sergio, claro, yo en mi cabeza aún me termina de impresionar que es algo que te puede venir. Sí. Pero mi pregunta es, ¿es algo que se puede evitar? Relativamente sí. Casi siempre se puede evitar un tipo de depresión. Digamos que cuando hablamos de depresión, el gran problema es, primero, confundir la depre, que nos pasa a cualquiera, con la depresión. Número uno. Número dos. Confundir los subtipos de depresión. Porque cuando decimos depresión es como si hubiera una marca. ¡Pum! Depresión. No, no es así. Hay muchos tipos diferentes, de diferentes causas, orígenes, evoluciones, pronósticos, etc. Entonces, por lo menos podríamos explicar de una forma muy sencilla tres tipos. Una que depende de haber tenido enfermedades físicas, pues un cáncer, una hepatopatía, una lesión neurológica, lo que sea. Pero no por la repercusión psicológica de tener cáncer, sino porque cáncer o lo que sea ha afectado al cerebro y el cerebro no funciona bien, entra en depresión. Eso lo llaman depresiones somatógenas o exógenas, producidas por un agente externo al cerebro. Luego están las depresiones reactivas. Un disgusto, un susto, un problema en la vida, un divorcio, es lo más frecuente ahora mismo, ¿no? Relación inadecuada a una circunstancia estresante. Son depresiones por estrés. Son más leves, pero pueden ser muy crónicas, porque el problema es que cuando una persona está así, en depresión por estrés, no es que la depresión sea muy grande, es que el estrés es muy grande. Es que la vida... Es decir, bueno, pues adáptate ya, pero es que adaptarse a la vida es muy difícil, ¿eh? Eso es interesante, que lo detallemos un poco, o quizá luego. Y finalmente están las depresiones endógenas, que se heredan. Tienes unos genes que en un momento determinado de la vida se manifiestan, y pum, te producen una depresión. Y tú no has hecho nada, pero viene la depresión. Dice, doctor, no sé por qué. Llevo seis meses y es que no levanto cabeza. Estoy triste y no puedo con nada. Y nada, recordad esa palabra. Si queremos ayudar a la gente, la palabra es nada. ¿Por qué? Porque si la familia detecta... Oye, lleva mucho tiempo que todos los días dice, no tengo ganas de nada, no me apetece nada. La gente se queda con apetece. Ah, pues haz algo, pues tómate algo. No, es que hay una palabra que impide, que es nada. Hostia. Todo lo demás... Eso nos puede ayudar a encontrar una persona que está con síntomas depresivos. Claro. Y además, porque claro, tú vienes con tu familia, ¿no? Los amigos le dicen, no tengo ganas de nada. Y entonces, tío, pues haz un esfuerzo. No, no me has entendido. Nada. El esfuerzo es imposible cuando uno tiene nada. Cuando tiene algo, sí. Pero si tienes nada, si no tienes energía, si no tienes ganas, si no tienes tal... Tú no le puedes decir a una persona con una depresión, levántate y anda. Aprovechando que, es que literalmente, Jesús, puede haber gente viendo esto ahora mismo que está en un punto muy bajo. Y obviamente, aún no ha tomado la decisión de ir a un psiquiatra o un psicólogo. ¿Cómo sale de ahí? Vamos a detallar... No tenemos prisa de tiempo. Puedes detallar paso a paso cómo salir de ese estado más depresivo o de ese fondo que ha tocado. ¿Cómo salir paso a paso? Hombre, obviamente lo primero sería reconocerlo. O bien en ti mismo o bien a través de la ayuda de la familia, de los amigos, etc. Oye, que muchas veces se lo dicen o se lo dejan entrever. Pues tú andas un poco... ¿Por qué no haces terapia? Ahora mismo, los lugares más comunes y un poco despirtuados son... Pues haz terapia o ves al psicólogo o es que es la salud mental y tal. Pero estos son un poco palabrería mediática, ¿verdad? Que son buenas y tal porque se habla de ello, pero no son la esencia. Lo importante es que la familia, los amigos, quien sea, su médico de cabecera, su enfermera del centro de salud, tiene que escuchar ese lenguaje y decir, ¡Ostras! Esto es algo más que tristeza, esto es algo más que nervios, es ansiedad, es depresión, de reconocerlo. Segundo paso, atrévete a decir que sí, a que yo también, que yo también puedo estar deprimido. Atrévete a decir, ¿y si es una depresión? ¿Y si estoy enfermo? Si ya no es un problema que tenga un problema de salud mental, de adaptación, ¿y si estoy enfermo? Segundo paso. Yo le digo mucho a los pacientes, mire, usted es muchísimo más valiente que yo. Usted está sentado ahí, yo aquí. Para sentarse aquí hace falta saber, para sentarse ahí hace falta tener mucho valor y sufrir mucho. Y usted ha sufrido mucho. Y como consecuencia del sufrimiento, pues les enseño un acrónimo muy fácil de entender. Todas las personas que me vienen a ver tienen ese sufrimiento. Tienen nada, ¿no? No tienen nada en la vida, tiene angustia, tiene pena, tiene tristeza, está sufriendo mucho, mucho. El sufrimiento es enorme. Segunda cosa, a que los sufrimientos siempre te producen un segundo lenguaje, que es, no puedo comer, no puedo dormir, no puedo divertirme, no puedo dejar de pensar, no puedo trabajar, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Tienes incapacidad. Empieza por I. Incapacidad, insuficiencia. Es decir, ese I. Ya tenemos ese I. Y finalmente, ¿por qué has venido? Porque le necesito. Solo a mí. No, también necesito beber para quitarme las penas, o necesito reñir, o necesito coger el coche, o necesito suicidarme. Si se dan S-I-N, te tienes que sentar ahí. Eso es lo que le... O sea, podríamos empezar una entrevista. Como un enfermo que viene a verme cualquier día. Hola, Sergio. Muy bien. Es usted Sergio, ¿verdad? Sí, dice aquí en mi nota que tiene usted 35 años, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Es usted de Burgos? Sí, bueno, pues mire, yo soy Jesús de la Gándara, soy psiquiatra, y nos vamos a estar juntos una hora o un tiempo que sea necesario para charlar de qué le sucede. Para empezar, yo quiero saber dos cosas. Primera cosa, si usted se tiene que sentar ahí, y segunda, si yo me tengo que sentar aquí. Qué bueno. Sí, yo tengo que saber si realmente usted me necesita y si yo le puedo ayudar. Y para eso yo necesito otras dos cosas. Primero, saber quién es usted, y segundo, saber qué le pasa. Porque todo el mundo viene allí al médico y te dice, bueno, vengo porque tengo ansiedad. Hombre, estoy un poco más educada, señora. Me llamó Jesús de la Gándara. ¿Usted? ¿En carnita? Pues en carnita. Vamos a presentarnos. Porque si yo no sé quién eres, ¿cómo te voy a ayudar? Entonces le digo al paciente, hábleme de su vida primero. No, si yo lo que quería decirle que tenía una depresión, que me hable usted de su vida. Y entonces, ¿y qué quiere que le cuente? Pues que quién es usted. Yo, pues nada. Bueno, pues dígame a qué se dedica. Eso, conseguir que la persona primero se presente ante nosotros como persona y no como paciente, es cardinal. Porque a partir de ahí empieza el enlace terapéutico. Entonces ya estamos relacionados. Entonces ya puedo entender si su lenguaje es S-I-N. Y entonces ya puedo decir, bueno, pues ahora sí. Al final de una hora ya sé que usted se tiene que sentar ahí y yo aquí. Usted tiene una depresión y yo tengo el tratamiento. Venga, vamos a trabajar. Vale, pues ahora, antes de llegar a ese punto, que se sienta ahí y sabe que tiene que estar sentado ahí. Hemos dicho antes, como uno de los pasos que puede hacer esa persona que está tocando fondo, el hablar con amigos, familiares, que se lo detecten, ¿no? Digamos. Pero más cosas que esa persona que ya es consciente de que tiene un problema, que ya es consciente de que tiene que mejorar algo en su día a día, ¿qué cosas puede empezar a aplicar ya en su día a día? Yo qué sé, por ejemplo, tomar el sol, salir a la calle. Vale. Hablar con gente que quiere. ¿Qué tipo de tips pueden ayudarle a mejorar su estado de salud mental? Pasamos porque ya se ha sentado y ha diagnosticado... Claro, obviamente, esto evitando lo claro que es ir a un profesional. Sí, obviamente. Cosas que están al alcance de todo el mundo en nuestro día y en nuestra casa que están escuchando. Antes y después de ir al profesional. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Bueno, ya hemos visto el tema de la valentía. Atrévete, escucha a tus amigos, llama a tu médico de cabecera, pide consulta, o si no tienes médico de cabecera, búscate la vida, pero pide consulta, etc. Psiquiatras, psicólogos, enfermeras, profesionales. Bien, ahora, en carnitas se va para su casa. ¿Qué puede usted hacer para estar mejor? Desgraciadamente, la mayor parte del tiempo no pueden hacer prácticamente nada. Porque eso es lo que les ha traído, el que no pueden hacer nada. Es decir, que lo primero que tengo que hacer es capacitar a esa persona para que pueda hacer algo. Que pueda hacer algo por sí misma. Porque si viene y le doy consejos, ¿por qué no haces algo de deporte? Deporte. Si usted me viera. ¿Por qué no lees? Si es que se me va la olla, no puedo. ¿Por qué no, no sé, escuchas música o tal, música? Esto es así, la angustia. Entonces, ojo con liarte a dar consejos. Porque lo único que estás haciendo a esa persona es incapacitarla más todavía. El doctor, que es una eminencia, me dice que haga esto y resulta que no sé qué. Entonces, yo se lo resumo en otros tres patitas muy sencillas, ¿entendés? Mire, yo quiero que usted haga lo que pueda, no lo que no pueda. Porque lo que no puede, no puede. Punto. Pero dentro de un mes, no, dentro de un mes yo le voy a dar caña. Le voy a decir a usted, ahora sí puede. O dentro de dos meses o tal. Pero ahora no puede. Así es que, ¿qué puede hacer? Vamos a ver lo que puede hacer. Segundo, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Es decir, ¿qué le gusta a usted? Pues yo te mando a ti a hacer deporte, ¿vale? Pero a mí, deporte, que si no me escucho en mi lado, nada. Entonces, vamos a ver qué puede, qué quiere y qué debe hacer. Usted debe hacer una cosa. Tomarse el tratamiento, hacer la psicoterapia, hacer las cosas que le digan, etc. Eso es otro taburete. Y al final de todo eso, en las primeras consultas, tengo que conseguir tres cosas. Primero, que mueva los pies. Que no esté en el sofá todo el día, ¿no? Mueve los pies. Te digo, por ejemplo, ¿en qué piso vives? Entonces, en el segundo, bueno, pues cuando llegues al portal, mueve los pies. Dile al coco, mueve los pies. Ascensor, escalera. Entonces, ¿quién manda? Si estás deprimido, manda el ascensor en tu vida. Pero si tú tienes un poco de listura y dices, te van a dar til al ascensor, voy a subir pasito a pasito. Qué bueno. Aquí, ¿quién manda? Yo. ¿Quién manda sobre mis pies? Yo. Eso es lo primero que tendría que hacer. Manda sobre ti mismo. Es lo primer consejo. Sé feliz porque puedes gobernar tu vida, porque puedes tener una sensación de control. La palabra control, control, control. Mueve los pies. Siguiente cosa. Llegas a casa. Ya has subido las escalones, ¿no? Y está bien. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, tienes cocina. Tienes plancha. Tienes biblioteca. Tienes discos. Tienes una musiquita. Mueve las manos. Haz algo. Es que no sé hacer nada. Todo el mundo piensa cuando le digo mueve las manos. Es que yo no sé tocar, no sé hacer arte, no sé. No, no. Pero vamos a ver. ¿Sabes hacer croquetas? Uy, sí. Pues ponte. Regálen unas croquetas a tu familia. ¿O qué sabes hacer? ¿Abrazar sabes hacer? Sí. Pues abraza a tu hijo, a tu perrito, a tu madre. Eso lo hace cualquiera, ¿no? O toca palmas, yo qué sé. Haz cosas que puedas hacer con las manos. Mueve las manos. Haz algo cada día que te guste hacer. Recordar, ¿eh? Lo que puedes, lo que debes y lo que quieres. Y tercera cosa. Hablas con alguien. ¿No tienes un teléfono? Sí. ¿Pero es que a mí estos los teléfonos? Hombre, pues si estos aparatos salvan la vida de la gente. Gracias a los teléfonos nos podemos comunicar con los seres queridos, ¿no? No nos comunican, nos comunican. No, es que... Pues no sé, pues llama a la vecina, lo que quieras. Pero habla. Usa la lengua, el lenguaje, la comunicación, el lenguaje. El lenguaje puede ser hablado, puede ser escuchado, puede ser escrito, puede ser leído. Pero siempre que el lenguaje sea un intermediario. O sea, esas son las tres cosas que todo el mundo puede, quiere y debe hacer para preservar su vida, su salud mental. Es decir, tener el equilibrio entre las tres patas del querer, poder y el deber y que ese equilibrio no sea así, rígido, ¿no? Y trasladarlo a lo que puedes hacer con tus pies, lo que puedes hacer con tus manos y lo que puedes hacer con tu lengua. Y ya está. Muy fácil. En cuanto a evitar el llegar a un mal estado de salud mental y demás, yo creo que también le echo un poco la culpa a veces al tema de la educación. No sé qué opinión tienes al respecto, pero el que nunca nos hayan dicho que es tener una depresión, que es tener ansiedad, cómo ponerte esas barreras de saber cuándo tienes que ir al psiquiatra. ¿No crees que evitaría mucho llegar a ese límite? Sí, sin duda, claro. Porque atrévete a pensar, ¿no? Es importante. Atrévete a pensar por ti mismo. Atrévete a escucharte. Fíjate, fíjate, fíjate. Ponga atención. Levántate todos los días de tu vida con la palabra atención. Eso lo digo también muchísimo. ¿Sabes a quién se lo digo mucho? ¿A quién? A mí. Jesucristo, atiende. Levántate. Pon atención. La vida se va. Pon atención. Levántate todos los días con esa palabra. Atiende. Porque si atiendes, escuchas, y estás abierto, aprendes. Y si no, ya no te valen las lecciones. Claro que no nos han enseñado en la escuela que es una depresión. Ni falta que hace. Pero sí nos podrían haber enseñado que es la tristeza. Porque la depresión es una enfermedad, pero la tristeza no. Y si no aprendes a manejar tu tristeza, acabas en el psiquiatra, en el psicólogo, lo que sea. Pero la tristeza se puede manejar cuando no es patológica. Cuando ya es patológica necesitas ayuda. Pero aprende a manejar la tristeza y la alegría. Aprende a manejar la ansiedad. La ansiedad. Todos los seres humanos del mundo, todos los seres humanos de la historia de la humanidad, desde Atapuerca para acá, desde hace un millón de años, hemos tenido, tenemos y tendremos ansiedad. ¿Qué es la ansiedad, Jesús? Eso. El miedo. ¿El miedo? El miedo. ¿Puede que sea la tensión algo que no controlamos? Porque va a venir y nos da miedo a él. Ostras, ¿qué va a pasar? Eso nos genera ese estrés. Miedo, control. Esas son las dos claves. La ansiedad es un vestigio. La ansiedad realmente es el miedo. No es más que eso. Es una palabra técnica o oculta que usamos. Igual que la angustia, son lo mismo. Son dos matices de una misma cosa. Y el núcleo biológico, psicológico, neuroquímico, social, es el miedo. Hace millones de años, un ser humano en las habanas de África o en la sierra de Atapuerca de Burgos, pues ve un león y se asusta. Se le ponen los pelos de punta, los ojos así. El león me va a comer, me va a comer. Y entonces, ¿qué le pasa si a un perrito tal se le ponen los pelos de punta? Pues que es como para defenderse del miedo. Realmente lo que está diciendo es, ostras tú, me tengo que salir pitando. Entonces resulta que la ansiedad es una respuesta del organismo que te prepara metabólicamente, físicamente, mentalmente, para salir pitando, huir y librarte del peligro. La ansiedad siempre es una respuesta ante un peligro. El problema es que el ser humano a lo largo de los años, de los millones de años, ha ido aprendiendo a tener ansiedad sin tener peligro. Sin que haya un peligro objetivo. El peligro es subjetivo. La percepción que hacemos de la vida, la percepción que no hacemos de nosotros mismos, no estamos capacitados, no me siento bien, lo que sea. Entonces resulta que nos ponemos en alarma en la vida cuando simplemente tendríamos que estar alerta. Eso es la ansiedad. Que se te disparen las alarmas cuando no hay león. ¿Y con qué se nos disparan? Pues con las cosas normales de la vida. Con el miedo, la incertidumbre, las enfermedades, el trabajo, la familia, el futuro. Como el ser humano, puesto a idea, invencible, pues inventamos cualquier tipo de fantasma que nos lleva a percibir amenazas donde no las hay. Nos gustaría avisaros de que hemos hecho un ebook acerca de nueve ideas para poder ganar dinero con YouTube, de las cuales yo gano dinero cada mes, Juan está empezando a ganar dinero con ello. Un montón de tips, ya no solo para poder ganar dinero, sino también para poder crecer en redes sociales y darle caña a YouTube. Te lo dejamos abajo. ¿Tiene precio? Nada. ¿Tiene que poner el nombre? ¿Es gratis? Nombre y correo, hombre, claro. ¿No jodas? Nombre y correo, ya está. Vale, pues es gratis, o sea... Lo recibirán al momento. Bueno, tenéis que confirmar el email, eso sí, eh. Vale. Tienes que confirmar el email para que esté todo correcto. Pues abajo, en el primer link de la descripción, metéis vuestro correo electrónico, os pedís el libro, os llegará un correo de confirmación, lo confirmáis y ya podéis recibir ese ebook. Y encima, aparte, os llegarán emails a partir de ese momento sobre YouTube, que es una auténtica maravilla. Así que, dicho esto, disfrutad mucho de esta entrevista. Espero que os guste. Chao. Adiós.